La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas martes 2 de enero de 2018 segunda semana tiempo de navidad santos basilio magno y gregorio nacianzo obispo y doctores de la iglesia san basilio nació en cesarea de capadocia el año 330 de una familia cristiana brilló por su cultura y por sus virtudes comenzó a llevar una vida eremítica pero el año 370 fue nombrado obispo de su ciudad combatió el arrianismo escribió muchas importantes obras y principalmente reglas monásticas por las que se rigen aún muchos monjes orientales ayudó en gran manera a los pobres murió el primero de enero del año 379 por su parte san gregorio nació cerca de nacianzo el mismo año 330 y viajó mucho por razón de sus estudios primero imitó a su amigo basilio en la vida solitaria pero luego fue ordenado presbítero y obispo el año 381 fue elegido obispo de constantinopla sin embargo a causa de los diversos bandos que dividían a su iglesia se retiró a nacianzo donde murió el día 25 de enero del año 389 o 390 por su eximia doctrina y elocuencia mereció el apelativo del teólogo hora sexta dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno o señor dios eterno y bondadoso tú diriges los tiempos y la vida son por ti luminosas las mañanas con tu sol das el fuego al mediodía que tu paz se derrame en nuestras almas y que apague el ardor de la discordia que descansen los cuerpos fatigados anhelando el reposo de tu gloria tu amistad danos padre omnipotente sea cristo la senda que sigamos ilumine el espíritu el desierto en que todos a ti peregrinamos amén maría conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón el antífona del salmo 122 el señor esperanza del pueblo a ti levanto mis ojos a ti que habitas en el cielo como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora así están nuestros ojos en el señor dios nuestro esperando su misericordia misericordia que estamos saciado de desprecios nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos del desprecio de los orgullosos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salmo 123 si el señor no hubiera estado de nuestra parte que lo diga israel si el señor no hubiera estado de nuestra parte cuando nos asaltaban los hombres nos habrían tragado vivos tanto ardía su ira contra nosotros nos habrían arrollado las aguas llegándonos el torrente hasta el cuello nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes bendito el señor que no nos entregó como presa a sus dientes hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador la trampa se rompió y escapamos nuestro auxilio es el nombre del señor que hizo el cielo y la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salmo 124 el señor vela por su pueblo los que confían en el señor son como el monte sion no tiembla está asentado para siempre jerusalén está rodeada de montañas y el señor rodea a su pueblo ahora y por siempre no pesará el cetro de los malvados sobre el lote de los justos no sea que los justos extiendan su mano a la maldad señor concede bienes a los buenos a los sinceros de corazón y a los que se desvían por sendas tortuosas que los rechace el señor con los malhechores paz a israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maría conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón lectura breve está tomada del libro del apocalipsis capítulo 21 la ciudad santa de jerusalén no necesita ni de sol ni de luna que la alumbren porque la ilumina la gloria de dios y su lámpara es el cordero las naciones caminarán a su luz y los reyes de la tierra irán a llevarle su esplendor los confines de la tierra han contemplado aleluya la salvación de nuestro dios aleluya oremos concede señor una fe inquebrantable a tu pueblo que confiesa y proclama que tu hijo único eterno y glorioso como tú nació de la virgen maría tomando un cuerpo humano como el nuestro haz que por ese misterio inefable nos veamos libres de las adversidades de esta vida y merezcamos ir después a disfrutar del gozo que no tiene fin por cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a dios ahora recibamos la bendición de nuestro sacerdote el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes amén estimada familia del aire ahora pueden dejarnos sus intenciones de oración a través de mensaje de texto o de voz al whatsapp más uno siete cinco cuatro dos siete tres cuarenta y dos ochenta y cinco whatsapp más uno siete cinco cuatro dos siete tres cuarenta y dos ochenta y cinco sus intenciones serán escuchadas en la liturgia de las horas gracias bendiciones gracias